El común denominador lamentablemente durante muchos años. El título que leíamos hoy, Controversia con Concesionario, segundo llamado a licitación por el complejo La Hélice. La Dirección General de Concesiones, dice el informe dependiente de la Subsecretaría de Servicios Municipales, lanzó un nuevo llamado a licitación pública para otorgar en concesión el derecho de uso, remodelación, mantenimiento y explotación de la unidad fiscal BQ5, ex complejo La Hélice, del frente costero de Quequén, en 502 entre 531 y 533. Este llamado se realiza más allá de la información oficial en torno a un proceso controvertido, pues el concesionario que trabajó este lugar sostiene que toda su documentación en regla y los plazos de concesión no están vencidos. Los pliegos que tendrán un valor de 10.000 pesos se podrán adquirir hasta el 26 de septiembre en la mencionada área en 56-2009-69 de lunes a viernes de 8.15 a 13.45. El llamado establece un plazo de concesión de 15 años con opción a 5 años más una vez finalizado ese primer periodo. La recepción de ofertas se realizará el lunes 2 de octubre hasta las 13.45 en la misma dependencia, efectuándose el acto de apertura de los sobres a la hora 10 del día siguiente, el martes 3 de octubre. Y damos todo este informe y una vez más decimos siempre nos pasa lo mismo en Necochía, el tema concesiones. Y decimos esto porque también, lástima que el informe no lo dice, la Comisión de Política Económica y Finanzas Públicas que se reunió ayer en el Honorable Consejo Liberante, trató expedientes sobre los derechos de explotación de una calesita, el reconocimiento de deuda, solicitud de terreno y también la tenencia precaria de concesión balnearia. Sistemáticamente, cada vez que el Estado municipal tiene licitaciones públicas siempre y muchas veces con justa razón, se pide las tenencias precarias, las condiciones. Ayer hacíamos mención que la Asociación de Amigos de la Cascada pudo recuperar una concesión pública otorgada en el año 2010, pero que las circunstancias se hicieron que tuvieran serios inconvenientes y había quedado prácticamente, bueno, prácticamente una concesión más en inconvenientes, en el caso de las cascadas. Pero haciendo mención a esta noticia que dábamos recién, y a uno le llama la atención, las concesiones, el complejo, la hélice, fue siempre una situación realmente complicada, digamos. ¿En qué sentido? Primero, fue una licitación pública que comenzó con un espacio para la autorización de actividades de CERF, después se le fueron agregando una serie de posibilidades de crecimiento al sector y nunca se supo fehacientemente cómo terminó todo esto. La realidad fue que en el gobierno de Daniel Anselmo Molina, uno de sus progenitores, bueno, amante del CERF, viajaba, era empleado municipal y viajaba por el mundo, por el CERF, sería en representación de Necochía. Bueno, tuvo la importante idea de generar la licitación frente a donde se encuentra una hélice en el mar y se denominó, este principio era un parador. Después terminó siendo una concesión, concesión que nunca quedó clarificada salvo para aquellos que siempre tuvieron acceso a la información que no fue todo el mundo. Y concesiones que después cambiaron de nombres. Sistemáticamente esto sigue sucediendo. Hay concesiones públicas y sobre todo de balnearios que hasta han muerto los que originalmente formaban la concesión, pero como arman una sociedad transfieren los bienes de esa sociedad a nombre de otra sociedad y todo vale, todo sigue y los actores son distintos. Pero en el caso puntual de la hélice, y llama la atención en política necochía, controversia con el concesionario actual. No dan nombres y apellidos, pero si uno, bueno, nos conocemos todos en nuestro distrito, sabemos simplemente que el último concesionario, por lo que se sabe, es un conocido agente gastronómico, un buen restaurante, la concesión y que ese buen restaurante, ese buen concesionario, entre comillas, lo de bueno, ha tenido serios inconvenientes cada vez que ha tenido algún local gastronómico. ¿Ustedes recuerdan los inconvenientes y juicios que hubo con las famosas bajadas en el club Rivadavia en pleno centro? Porque las concesiones estaban a cargo y siempre son o es el mismo actor. Yo no sé si tiene la particularidad, mala suerte, de siempre comprar concesiones donde nunca, nunca está clara la realidad. ¿Será tan así? Digo esto porque estas cuestiones hacen o generan a veces esta verdadera situación. Antiguamente, y digo antiguamente porque nos da la sensación, no corroborado todavía, pero que de alguna manera comienzan a organizarse el tema de concesiones en nuestro distrito. Parece que se pone sobre la mesa cuestiones que antes habían sido olvidadas. Algo tan simple como, ¿sabe qué? El cumplimiento del pliego de bases y condiciones. Un cumplimiento que debería ser normal. Cuando uno averigua, bueno, chegue al 31 de enero de cada año, ¿cuántos balnearios pagaron su canon anual? Y nunca la información la tenemos. Pero, porque hay una cuestión de fondos. Cuando sepamos, o se haga público, la realidad es más, hay algunos que todavía están debiendo, grandes balnearios, concesiones. Y a veces el Estado municipal, con tal de darle una mano a los buenos concesionarios, les permiten ir abonando en forma retrasada el canon. Pero el incumplimiento está. Y en este caso, el incumplimiento del pliego de bases y condiciones original de la hélice, bueno, está recontravencido. Porque comenzó siendo un parador de surf, y terminó siendo un restaurante, sombrillas, y un lugar espectacular. Nadie dice que no hubo inversiones. Pero si tratamos de que en algún momento esto se genere como en cualquier lugar, mire, el fin de semana estuve en Miramar. Y las concesiones de los balnearios, usted dice, bueno, en pleno invierno, con jornadas, por supuesto, que no hacen a una época específicamente de verano, pero los lugares que son concesionarios se mantienen limpios. Quizás Miramar tiene una condición natural, no tiene vientos como tenemos en nuestra costa y que hace que el movimiento de arena nuestro sea realmente relevante y hasta que no llegue la temporada es a veces inútil realizar movimiento de arena. Pero hago mención a todo esto porque casualmente que los mismos actores hablen siempre de la misma problemática nos preocupa. Porque este concesionario o supuesto actual concesionario, que no fue el original, como siempre digo, es el que está continuamente con inconvenientes en concesiones públicas o privadas. Habría que consultarle a Club Rivadavia y sabremos a ciencia cierta de quién estamos hablando y si es verdad o mentira lo que hacemos mención. Estoy seguro que es el mismo actor el de la realidad. Usted ya sabe, ¿no?